hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe uno y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos lo último de la marca automotriz multinacional china b&d es un autobús totalmente eléctrico de dos plantas o sea de dos pisos diseñado exclusivamente para esta ciudad o sea londres capital de reino unido y bueno como sabemos la firma automotriz multinacional china anuncia que va a duplicar la distancia recorrida de los anteriores autobuses de londres y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la automotriz multinacional china b&d continúa apostando todo a la electrificación a prueba y prueba de ello es el creciente interés y volumen de negocio de su modelo de autobuses bastante desconocido para el gran público y bueno de hecho en ciudades como por ejemplo madrid españa ya está circuló ya está circulando o circuló no sé autobuses de cero emisiones de esta empresa automotriz china y bueno ahora esta empresa china presenta un autobús de dos alturas o sea de dos pisos basado en su modelo bd 11 bd 11 destinado en principio para el transporte público de londres con el propósito de sustituir a los ya clásicos router router master y bueno mantiene la estética tradicional de los toble decker e incluso el color rojo que representa que o sea el color rojo que resulta es un un icono y bueno el bd 11 desempeñará un papel fundamental a la hora de contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica en londres y poco después a los objetivos más amplios de neutralidad de carbono en el reino unido eso aseguró frank thor quien es el director general de la filial de vehículos comerciales de bd en reino unido y bueno como sabemos el bd el bd db 11 con doble planta con doble doble piso se propulsa gracias a una a la energía almacenada en las famosas baterías flight battery de esta empresa automotriz china y tiene como capacidad 3 3 no tiene como capacidad bruta 532 kilovatios hora y 457 neta y bueno como era de esperar este autobús este bus se puede cargar de una manera tradicional o utilizar la carga rápida y bueno aunque bd no hizo de manera oficial la cifra consumo diversas fuentes aseguran que va a rondar los 250 kilómetros acepta carga su ultra rápida con pantógrafo de hasta 500 kilovatts y bueno como sabemos el coste por cada ejemplar es de unas 40 de unas 400 mil libras algo así como algo así como 6 600 millones de pesos chilenos casi medio millón de euros por cada unidad por cada ejemplar y el contrato inicial es hasta el momento de 100 ejemplares por lo que el el montante es algo menor a 50 millones de euros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao